Música Esta actividad consta de dos talleres. El primero de ellos consiste en crear una cuenta en Slideshare.net y subir un archivo PDF. El segundo taller consiste en crear un canal en YouTube y subir un video. La Universidad del Quindío a través de esta plataforma le facilitará tanto el archivo PDF y el archivo video con los derechos de autor cedidos para desarrollar dicha actividad. En el texto previo a este video se le indica cuáles son los archivos y cómo descargarlos en su computador para poder desarrollar esta actividad. Cualquier inquietud debe de consultarla con su respectivo tutor. A continuación vamos a presentarle el video tutorial de cómo crear una cuenta y subir un archivo PDF en Slideshare.net. La presente guía de Slideshare.net le indicará cómo registrarse y lo llevará hasta el punto de poder cargar un archivo para realizar la actividad correspondiente. Una vez estando en el sitio Slideshare.net, hemos de buscar el botón en la parte superior derecha que dice Registrarse. Presionado este botón ha de salirnos una ventana en la cual nos dice Únete ahora. Hemos de presionar el botón Únete ahora. Nos presenta una ventana en la cual están los campos a llenar para nuestro respectivo registro. En primera instancia escribiremos un correo electrónico completamente válido. Posterior a esto, escogeremos un alias o nombre de usuario. Acto seguido, la contraseña con la cual va a ingresar posteriormente. Y presionamos el botón No soy un robot. Para tal caso, nos ha de preguntar o de hacer algunos test. En este caso, está preguntando por qué coches o qué carros se presentan en estas ventanas. Verificamos. Y nos ha de decir entonces el visto bueno de No soy un robot. Y presionamos el botón Únete ahora. Mi navegador pregunta si guarda la contraseña. Le digo que sí, guardar contraseña. Y acto seguido, estamos completamente registrados. Para realizar la actividad que se le está solicitando, debe de, en la parte superior derecha, presionar el botón Cargar. Presionado el botón Cargar, nos ha de mostrar una nueva ventana en la cual nos deja en posición de cargar los archivos. Al presionar el botón Seleccionar archivos para cargar, nos ha de mostrar el directorio del computador en la cual seleccionaremos el archivo que nos han indicado desde la actividad correspondiente en el espacio de aprendizaje 1 de la unidad número 3. Presionado el botón Cargar, nos ha de mostrar una nueva ventana en la cual seleccionaremos el botón Cargar.